Hey que onda youtuberos, ya ando un poco enfermo, pero igual esto como le dijeron tiene que continuar Y el tema de este video es Facebook, como todo el mundo sabe Facebook es la red social mas usada Eso quiere decir que si no tienes Facebook no existes, al mismo tipo quiere decir que si no tienes Facebook no te enteras de nada En serio, ¿Por qué no fuiste a la fiesta de ayer? Es que no me enteré wey, perdón ¿Cómo no si la invitación vino por Facebook? No mames Ah perdón wey es que no tengo Facebook, que pendejo Así es mojones Y también si no estoy en Facebook quiere decir que jamás sucedió Y neta que Facebook es hasta más mundial que los pinches chinos Esto quiere decir que está en varios idiomas Alemán, Holandés, Inglés, Inglés Neta no mames, ¿Cómo puede ser Inglés pirata? Y si tu dirás nada pues ha de ser el chafa ¿No? No, es Inglés pirata Neta En vez de decir me gusta dice algo así como Agh Algo así Y también está en Inglés con otras invertidas Tienes que leerlo así como de al revés Para poder entenderle O incluso llegas a agregar gente de otros países, de otras culturas Que ni siquiera vas a ver o no la vas a entender Ay no mames wey, me agregó una de no sé dónde Wey, ¿Cómo se llama? O sea, ni siquiera se entiende su nombre No sé ¿Por qué la agregaste? Joder, ya viste su foto de perfil Ah no, 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 neta Tienes razón por agregarla Y ese es el primer parámetro para agregarle a una persona Y la de fotos, puta Pobre de ti, si le toman una de las fotos, comprometedora No mames wey, este fuiste súper pedísimo Neta wey, es que no, no me acuerdo No, es que eso era un pinche pedo que me pasaste así cargar por la calle wey Y te besaste con una, con un wey Neta ¿Neta hice eso? Se me mueve, no te acuerdas No wey, ¿Y tú cómo sabes? Les vieron a Facebook Así de culero eso Bueno gente, yo aquí me despido Es un video corto pero Ando enfermo, no tengo No puedo celebrar bien Comenta aquí abajo Likealo Y suscríbete en el botón Que está por aquí, arriba Y Nosotros nos vemos en el próximo video Si ustedes así lo desean Nada, nos vemos en el próximo video O cuando se me ocurra algo nuevo Ah, y ahorita les dejo algo que El partido de Burkina Faso Alemania Que pa' quien queda atrás Bien, se los dejo Pero nada, nada, así Acerco, así Como así Como La R La R Muy bien Esa panorámica La R ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!